¿Vamos coche y ven? ¿Sí, papá? ¿Sí, papá? ¿Qué me digas? ¿Sí, papá? ¿Encara no vas a calar? ¿Encara va a calar? ¿Sí? 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 ¿Sí, papáito? ¿Digo sí? ¿Que va a calar? ¿Sí, papá? Claro, y no va a frotar ¿Encara? ¿Y papá va a poner gorro? ¿Y papáito va a poner gorro? ¿Sí? Y digas, no, papá No, papá Claro ¿Vas a poner gorro, papá? ¿Y digas, queríos? Fácalo, papá Fácalo, caro ¿Encara estamos estíos? ¿Encara estamos estíos? ¿Encara? ¿Eso será un poco de agua? Sí Claro ¿Con todo? ¿Con todo todo? ¿Con todo todo? ¿Sí? ¿Encara?